Música Bienvenidos al Cuente Todo Musical, un espacio creado en nuestras redes para que nos recomienden canciones según el tema que le pedimos Y hoy queremos saber lo siguiente, ¿Cuál canción te da mood de fin de semana? Me gusta porque quiero esa energía Música Música Que nos dice que la canción que le da a su fin de semana es Fiel de Wee Sing y J. Cortés Música Gracias Ay, Dios mío Hace apenas casi un año del lanzamiento de la disquera La Base Music, lugar donde Wee Sing y los legendarios dieron vida al lanzamiento del éxito álbum Los Legendarios Logrando ocupar el tope de todas las listas mundialmente. Hoy anotan otro gran logro con su más reciente sencillo Fiel, con más de 45 millones de visualizaciones, su video fue trending en más de 25 países y el día de su lanzamiento se convirtió en el video más visto mundialmente. ¡Súbelo! Música Yo siento que esa canción no me coro porque después se baja pila. Es verdad eso, como que tú te pones triste. Mira, seguimos con Milka Johanna, que nos dice que la canción de su fin de semana es simplemente gracias de Alajaza. Música El chico de la oveja Ay, qué risa, qué risa, Dios mío Me picó la oveja Música Quítame esta vaina, ven Mira, cuando yo vi este video yo me puse, ¿tú te acuerdas? No, no, es súper épico Señores, Emanuel Jiménez, mejor conocido como el hombre de la oveja o Alajaza Es un multi instrumentista y vocalista que salió al público por primera vez con un grupo llamado Óptimo, antes de comenzar su carrera como solista en el género de la machata y el merengue Se destaca por éxitos como mi forma de ser, nadie se mete y te soñe entre otros Esa vez, Dios mío Parame suave Ese reglito así me da en boga ¿Tú lo dices? ¡Esto es paquete! ¡Culsa, vea! Y nuestro oyente Brian Aquino y Ariel Espinal nos dicen que su canción del fin de semana es La Madre de la Madre La Madre de la Madre ¡Ay! Esta canción es una canción del conocido cantante urbano El Alfa junto al Cherry Skum La canción fue lanzada recientemente y se ha viralizado en el país debido a su ritmo contagioso y letras atrevidas ¡Ay, súbelo! ¡Ay, ay, 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 ay! Y me gusta todo Subiendo a la chapa Mamita todo El corinto contigo A mí me ha gustado La mujer de mi vida La que yo es mamá Nuestra oyente Ay Dios mío Nuestra oyente Maciel 01 Nos dice que la canción De su fin de semana Es Bichillal De Bad Bunny Un corrigo de bandolera Que me suena como el TikTok La noche entera Sin cojones le tienes Y se enteran Ella está casi Casi soltera Es una canción del álbum Yo hago lo que me da la gana De Bad Bunny En esta canción Está acompañado de Javia Bichillal se refiere A una mujer Que reconoce Todas las etiquetas Que le da La sociedad puertorriqueña Y que aún así Decide ser quien es Una mujer empoderada Viviendo al margen De los constructos sociales Una psicóloga dijo que Si tú cantas botezando Tú cantas como Bad Bunny Que lo que yo te resuelvo Ay Dios mío No, no sale Ni siquiera la voz Se lo llama como La Jaza Oye, ahí está Lo grande fue que Me pico la bebé Ay Dios mío Oye, esa canción es chula Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Señores, si les digo algo Levitating todavía Seguimos con nuestro oyente Letty 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 Come dance with me Oye, I'm levitating Que bien, no Levitating Señores, es una canción De la cantante británica Dua Lipa Se lanzó el 13 de agosto Del 2020 Como el quinto sencillo De su segundo álbum De estudio Future Nostalgia Es una canción Dance, electro disco Pop, funk Power, pop Y rock espacial Con un toque de pop Y R&B Pero powerpoint Señores Con un toque de pop Y R&B De los 90 Y elementos de retro Y de los 80 A mí me encanta Lo bonito Ay I got you Ay Moonlight Oh Yes Go One Two Come on dance with me I'm levitating Yo ma Quiero recomendar La canción de ella La última Que ella sacó Que el video Me encanta We're good Señores, ponla Un chin Y el video No, la vamos a poner después En la pausa Ah, ok Ah, porque hay inglés, claro Mira, y el video Es chulísimo Búscalo en YouTube Ajá El final del video Lo máximo Genial Búscalo Por último Tenemos a Jennifer Cross Que nos dice Que la canción De su fin de semana Esta Kiti De Bad Bunny Que dice así Ya yo me enteré Se nota Cuando me ve Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, yo te amo ver Oye No, yo te amo ver Eso fue cruel Eso fue cruel Eso fue cruel Eso fue cruel Pino la diva de Mari Tú estás bien sueldo Oye Eso me falta Tú estás duro Fenomenal Voy a devorarte como animal Si no, tú estás venido Si no, tú estás venido Dime que me lo voy a celebrar Dime que te lo pongo Oye Yo siempre te lo pongo El calendario Y si tú me tiras Vamos a dar el hondo Se ponen y me lo pongo Ya De septiembre a agosto Sí Mami 5 Tu amiga Ya yo me enteré Me encanta que yo la bajo Cada vez Lo dice Ducky T es una canción De los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y J Cortés Se lanzó como sencillo principal De su álbum El último tour del mundo La canción con influencias isleñas Se votó simultáneamente Entre los diez primeros En la lista de Billboard Y el número uno En la lista de canciones latinas Convirtiéndose en la primera canción En la historia En hacerlo Es mi parte favorita Yo no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gatalo en Sephora Luis Butón Ya no compra en Pandora Como piercing A los siempre perfora Oye Hace tiempo Dejame en el Cora El Cora Los tuyos Apotan para doctora Oye Le gustan los pisos Y me pago en los motores Tengo un datil Las 24 horas Baby a ti me lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por ti te lo compro ¿Qué es rí? De septiembre De agosto O sea No me cinco Tú Ya está aquí señores Porque ha llegado el momento De despedir con Dakity Pero vamos a escuchar la canción Ah ¿Qué? Claro que sí señores Quiero decir que están bienvenidos A la generación Nala Que vive aquí y ahora Nuevos planes altís Con más data Más app Y roaming incluido A más de 30 países En la red Con mayor cobertura LTE Dios mío Me hiciste ese Y yo arranqué LTE Señores Por ahí venimos Con nuestra hora del té Escuchen esta canción Que me fascina De Dua Lipa ¿Cómo que se llama? We're good Pero hablamos de pies Cuidado Claro que sí Dice aquí Un whatsapp Dice Le mando todas las fotos que quiera Lo decoro Lo pinto Lo que quiera Mientras no se vea Que soy yo Que haga con el pie Lo que quiera Dice uno aquí Mi mamá dice Que si vende sus pies ¿Ves?